¡Suscríbete al canal! Te despedís de la gente, de los temas, del escenario, de todo, hasta no sabés cuándo, viste O sea que sí fue increíble, esta última función, creo que fue con más energía que nunca Igual que las otras, pero sabíamos que era la última, me dijimos, bueno, a salir con todo Y así salió, así quedamos Y terminaron con muchísimas ganas de decir gracias Porque les veía que le decían gracias a todo el mundo Muchísimas gracias porque la verdad que fue increíble, 14 eran reyes llenos Y la gente como está, y el país como está, creo que la gente entendió nuestro mensaje y por eso vino ¿Qué recuerdo te llevas de esto? Cuando el día de mañana, dentro de muchos años, tengas que contar algo de lo que fue Rebelde Güey en teatro Y me llevo el recuerdo de la gente, el recuerdo de mis compañeros de trabajo, el recuerdo de todos los técnicos y el recuerdo de que fue una temporada muy linda y que la pasé muy bien Yo y todos la pasamos bien, somos todos muy amigos y eso es lo que me llevo de recuerdo, es lo que más me importa En tu caso, me parece que lo más maravilloso es la gente, siempre Lo primero que ves cuando estás en el escenario es la gente y lo último que te llevas es la energía de toda esa gente Que bueno, a pesar de los problemas que hubo en el país, todos los problemas que tiene la gente Y nosotros, incluso para hacer este show que fue un parto, lo mejor que te llevas son los amigos y el cariño de la gente